y muy buenas a todos chicos cómo están espero que estén súper chido sean bienvenidos nuevamente a otro nuevo vídeo más de su amigo el show y igual con el chicos el evento guerras corporativas del más allá ya está aquí y consta de 14 días bueno básicamente son 13 días y 9 horas cuando suba este vídeo ya habrá quedado menos entonces chicos dos lados dos bandos elige el que mejor te acumule está pandora y y grow colia entonces cuando la y se basa en especialización de misiones ultra secretas y de inteligencia quien controla el mundo pues obviamente nosotros pero eso es confidencial y por otro lado el goliath row o grow colia como el que se llamar es una organización militar especializada en combate a campo abierto conserva todos los trucos las artes de la vieja escuela nos llevarán a la victoria entonces chicos en el anterior evento yo elegí a pandora y y por este pues en este evento muy inclinar por goliath grow o grow colia que en este caso me gusta mucho el traje me gusta mucho es un acorazado a comparación de lo que es de pandora inc que es un traje como que más tipo más de ligero pero es tecnológico que ojo me gusta más el traje de pandora y de grow colia y así que pues vamos a elegir el bando y vamos a desglosar lo que es o hasta abril ya sabía la skin muy bien vamos a recibir las cajas pequeñas que nos da lo que es bueno no no vamos a vamos vamos a los desafíos en las misiones diarias en las misiones diarias estas misiones te van a parecer días con día con día y vas a pues vas a tratar de hacerlas el contrato que obviamente con su cuesta 500 de uno lo voy a comprar voy a esperar a que baje que lo cual espero que bajen para comprar los dos la máscara y el traje que de verdad me gustan mucho los trajes consta de dos etapas cada etapa va a durar seis días en la primera etapa tenemos lo que es la escopeta trampa para osos esta escopeta técnicamente tiene una habilidad un poco un tanto peculiar pero yo creo que vamos a hablar de ella más adelante ahora vamos a jugar una feria también vamos a jugar las ferias de lo que es la trampa para oso en seis días llega el segundo la segunda etapa que dicha etapa consta de lo que son cascos como la para celsius creo que es el casco escorpión también están los pantalones de pardo lo esté técnicamente también están los los chalecos está el chaleco cero entre otros entonces ahora que dicen las habilidades de la trampa para osos mandíbulas arroja una trampa de mandíbulas o una trampa para osos dicha trampa dura 13 segundos pero bueno ésta la vamos a ver vamos a hablar de ella más adelante en el gameplay vamos a recibir estas técnicamente cajas pequeñas no vamos a abrir vídeo ahora sí vamos a una batalla nos vamos a jugar una partida y espero que nos toquen el nuevo mapa que es la un para pandora o sea es el técnicamente es la base secreta de pandora o plataforma de lanzar de lanzamiento no plataforma de lanzamiento o la un chip como le quieran llamar la verdad el mapa está muy bonito es un mapa nuevo técnicamente son dos modos de juego con los que contar con lo que cuenta pues con corp guard que es una es duelo por equipos con la primera que es en la isla de en ruinas que estrictamente son 25 muertes cada grupo cuenta cuenta con 25 muertes y en lo que es la un chip a pandora que es batalla por equipos entonces ahora nos tocó ahorita la un chip a que la verdad vamos a ver este mapa o un cruz aparece el primero lanzagranadas en el hocico la coche de muerte perfecto muy bien el mapa el mapa se ve bonito es la primera vez que estoy entrando al mapa así que esta es mi reacción tiene muchos niveles tiene dos niveles es una plataforma petrolera pero totalmente modificada para que los del grupo pandora puedan hacer puedan hacer sus operaciones tecnológicas muy secretas y confidenciales muy bien vamos a hablar de la escopeta o lanzagranadas en el hocico hicimos una división una eliminación doble pero no nos alcanzó el tiempo para seguir reventando tacuaches ojo mostrar primero de lo que es la escopeta trampa para osos las habilidades de la escopeta trampa para osos la habilidad que deja al momento de que tú matas a un enemigo deja una trampa para osos que dura un estimado de 13 segundos dicha dicha habilidad si tu enemigo llega a caer en esa trampa esta habilidad le va a durar o técnicamente va a durar de 2.5 a 5 segundos dependiendo dependiendo del ojo mueranse de la cuaches dependiendo de el nivel que tengas tu escopeta también el daño el daño va a ser de un 70% bueno no va a ser el daño técnicamente te va a ralentizar un 70% y el daño que te va a ocasionar por como es como de cortaduras es de 1200 o 1300 si mal no lo recuerdo o mueranse casi nos llevamos a esos la cuaches pero no fue lo suficientemente rápido chau y muy bien reaparecemos ahora ojo que se se ve bonito la playa se ve bonito la playa pero tenemos por acá un tiempo muy corto así que tenemos que reventar la cuaches seguimos hablando también del mapa este mapa que es la un chipa pandora que es la plataforma de lanzamiento de el grupo pandora y ojo que los del grupo boliard están irrumpiendo a la plataforma de pandora para para sabotear sabotear los planes que tienen de tratar de averiguar qué es lo que dicha roca porque ojo al principio en el primer o un monte en el primer evento la primera vez que apareció de un cuarto con su bar se hablaba de una roca misteriosa pero esta roca aparentemente era una roca antigua lo cual no es así no es una roca antigua técnicamente es un aparato altamente tecnológico que está enviando ojo que está enviando señales a marte entonces pues el grupo boliard y el grupo pandora están tratando de averiguar qué tipo de mensaje está tratando de llevar a marte está esta roca misteriosa que apareció en la primera vez en el en el evento por fuertes así que chicos la roca no es una roca antigua e inservible es una es un aparato altamente tecnológico muerte muerte casi medio que está llevando pues está llevando información a marte entonces pues la de la batalla contra pues este tipo de cosas técnicamente están peleando globalidad y pandora inc para averiguar que contienen dichos mensajes y qué es lo que hay en marte entonces pues vamos a vamos a vamos a seguir jugando en el primer mapa que es island ruins obviamente ya lo hemos jugado y consta pues de 25 muertes como límite que está pasándome con el eliminación perfecto eliminación y en este que es este nuevo mapa es batalla por equipos el que haga más muertes obviamente es el que va a ganar así que chicos ustedes que el lado eligen y van a ir por la escopeta me gustaría saber sus comentarios déjenmelo ahí abajito en la caja para que yo se los lea y si tengo pues estoy conectado en los youtube se les voy a contestar así que chicos ya casi estamos ganando vamos a montar unas granatas en el hocico ojo nos llevamos la partida nos hemos llevado la partida y estuvo muy buena está muy bueno el mapa obvio tengo mucho lag pero creo que tengo más lag en island ruins ojo que nos hemos llevado en primer lugar con nuestra juggernaut y tenemos un traje de astronauta por si en dado caso de llegase a lanzarse el cohete nosotros nos vamos a infiltrar así que bueno muy bien chicos ahora que procede vamos a jugar pues vamos a jugar la feria la feria de esta escopeta que les mencionaba de las habilidades que tiene es una habilidad es una habilidad muy curiosa me gustaría probarla si ustedes quieren que el show y hago una review de esta escopeta aunque sea que la rente apoyen el vídeo con la ex revienten con la ex este vídeo y pues en automático yo haré una review de esta escopeta con los detalles a detalle vamos a recibir lo que es el primer misión gratis técnicamente vamos a comprar los contratos pero más adelante ok también tenemos misiones diarias lo cual no hice ninguna vamos a seguir jugando más adelante entonces chicos vamos a jugar la primera ruleta que es gratis lo que me gusta de estas ruletas es que como que no sabes qué es lo que te va a llegar y obvio siempre tengo suerte en suerte en las ruletas bueno la mayoría de ruletas siempre me da suerte ustedes ya lo deben de saber de repente me saco puf 200 fragmentos y de la nada no tengo suerte a veces a veces no pero en su mayoría me da mucha suerte así que esperemos por lo menos sacarnos la de 200 fragmentos o la de 30 caja de fragmentos de de aparato de kits con consumibles ya no sé ni qué mierda digo se me lengua la traba otra otra vuelta más perfecto 5 es algo curioso chicos siempre que juego una ruleta por primera vez siempre recibo primero los cinco fragmentos y no sé si los que son antiguos seguidores del canal deben de ver el que siempre que fue una ruleta recibo los primeros cinco o sea lo primero que recibo los cinco fragmentos no son 30 ni 200 no son 5 vamos a ver que nos da a 30 fichas adicionales vamos a darle otra vuelta que tenemos 316 fichas de evento con wards uy ojo otro perfecto tenemos fragmentos de emblemas y de skins para nuestras armas vamos a jugar otra ruleta y ahora nos harían falta 230 fichas las cuales pues no tenemos vamos a ver qué es lo que nos da en plan recibimos los 30 fragmentos perfecto tenemos 15 ahora tenemos 20 fragmentos más 10 que nos da la ruleta gratis tenemos 30 fragmentos muy bien chicos así que pues ustedes ustedes qué opinan acerca de este evento van a ir por la escopeta les gusta les agrada la habilidad que tiene la escopeta no se los olviden en los comentarios también reventar el vídeo a likes para si quieren en dado caso una review de esta escopeta por parte de todo no se los olviden de suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos o la mierda se me dejo a la traba por parte de todo y nos vemos en otro próximo vídeo chicos hasta la próxima